Un gusto saludarlos a través de su pantalla, nos encontramos aquí en las instalaciones de Radio Televisión de Veracruz con Jacime Estrada, muy contentos de apoyar a este talento cuatepecano porque está por lanzar su videoclip que vamos a ver más adelante y también nos va a platicar de esta nueva producción discográfica, qué gusto tenerte aquí en tu casa Jacime. Iván muchas gracias, el gusto es mío estar una vez más en RTV, el canal de todos los veracruzanos y para todos, para mí es un honor estar aquí hoy. Queremos conocer más de Jacime, de su música, de su estilo, pero vámonos a los inicios, cuando decidiste ya dedicarte de lleno por completo a la música y hacerlo de manera profesional. Uy Iván, es toda una larga trayectoria ya de algunos años en la carrera musical, qué te puedo decir, ha sido una gran carrera y lucha como todos, puedo platicar orgullosamente, me tocó tocar en restaurantes, en bares, me tocó tocar en las ciudades como Morelia con mi guitarra para ganarme los centavos de día a día y siempre he tenido un dicho que la suerte no es suerte, más bien la suerte nunca olvida a aquellos que trabajan por sus sueños y si tú lo logras y trabajas por ellos, siempre tendrás un fruto. Eres la sonrisa que llena mis días Platícanos de la gran actriz Elsa Aguirre, que sabemos que ella ha estado muy al pendiente de tu carrera y que la verdad es un orgullo para todo México, esta gran actriz. Es una diva del cine de oro mexicano, de la cual he tenido la oportunidad de aprender, tanto en la parte espiritual como en la parte artística, es una señora increíble, le mando todos mis respetos y besos, me ha enseñado muchísimo y bueno, mi carrera con ella se da porque yo nazco en un ashram en Coatepec, Huera Cruz y me enseñan desde pequeño el vegetarianismo, el yoga, me enseñan toda esta onda de humanidad hacia los animales, siempre me impactó, siempre le dije que quería ser como ella y ella siempre me decía, hijo, todo a su tiempo, siempre decía todo a su tiempo, ten calma que todo llegará y solamente recuerda que hay que tener los pies siempre en la tierra, los pies siempre en la tierra y vaya, ella es un mujerón, con toda la trayectoria y carrera que tiene, vaya, yo nunca la he visto con los pies en el cielo, más bien siempre a sus pies bien plantados, me dijo, hijo, tú siempre con los pies en la tierra, no olvides tus ideales, no olvides de dónde vienes y sigue para adelante. Y tu nombre va acompañado también de una parte espiritual. Es correcto, mi nombre significa ashram interno mundial, Hasim, que es el lugar donde yo nazco en Coatepec, que ahora sigue, los invito a conocerlo, cuando quieras vamos, hacemos yoga juntos, meditación, practicamos el vegetarianismo, el humanismo y los invito a tener una vida diferente, esto de ser artista no siempre tiene que ir ligado a que de repente nos desviemos por ahí, pues yo creo que puede haber artistas de una nueva generación consciente, que se den cuenta que el medio artístico y musical puede ir más allá de lo que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? ¿Y cuándo fue el momento en que decidiste, ya voy a grabar mis canciones de manera profesional porque tú eres cantautor de todos los temas? Es correcto, pues yo decido hace tres años, dos años más o menos, por una cuestión muy chistosa, decidir darle para adelante, es decir, es el momento, ahora nunca, no me quiero quedar con él y si hubiera, todos tenemos una oportunidad en la vida, yo creo que siempre llega, siempre y cuando luchas por tus sueños, no desistas, a veces la vida te hace desistir y te hace sentir como que no vas a pasar del metro, no vas a pasar del restaurante, no vas a pasar de algún lugar, pero no está en los demás, está en tus propios miedos, si vences tus miedos, logras hacerlo, pero si te quedas con ellos, pues te quedas en el y si hubiera, entonces decidí hacerlo, platiqué con Elsa en su casa y me dijo, hijo, pues adelante, inténtalo, tienes todo para lograrlo, y pues aquí estoy, lográndolo y con el apoyo de Radio Televisión de Veracruz, del cual estoy agradecidísimo, he logrado sacar Mañana No Sé y ahorita viene Sin Fronteras, ¿no? Generalmente los compositores tienen muchas canciones ya escritas como Elegiste las que están en tu disco. Pues mira, la música generalmente cuenta historias y las primeras canciones que yo escribí hace algunos años fueron las que me llevaron a decidir que tenía que cerrar un ciclo y ese ciclo era el inicio de mis canciones, entonces naturalmente hubo toda una revolución del género musical para totalmente romántico, movernos a un regional mexicano y a una fusión de pop regional mexicano, y es como decido sacar mis primeras canciones de todo el cúmulo de ellas para lanzarlas y se grabaron aquí en el Estudio G de Radio Televisión de Veracruz, que por cierto, de los mejores, una calidad increíble. Oye, y tuviste la oportunidad antes de lanzar el disco de empezar a abrirle artistas importantes, abrirle sus conciertos, ¿cómo fue esa experiencia? Uy, pues mira, fue muy divertido, ¿no? De repente yo le hablo a mi manager, que es Henry Vélez, y entonces él me dice, vente, vas a abrir para Raúl Ornelas, pero solamente vienes a Coscomatepec por dos canciones, estás empezando tu carrera musical profesional, si gustas, pues sigues una, dos, tres canciones, si no gustas, pues te bajas, si no me estás molestando, tu carrera musical se acabó, porque hay que ver que gustes, que cantes. Entonces, pues llegué, gracias a Dios, una, dos, tres, se me llegó la quinta canción, y ahora me voy a otra canción, porque parada, y dice Ornelas, que te eches otra canción, y yo, pero ¿cuál? Si ya no traigo otra canción. Pues que te eches otra canción, tuvimos que repetir mañana, no sé, afortunadamente, desgraciadamente, no lo sé, yo digo que todo es una bendición de Dios, y que todo tiene un porqué, no es exclusivo de nosotros, llegó el coronavirus, y pues nos hemos detenido un poco, pero seguimos trabajando aquí, fuertemente. Y ahora, Lanzas Sin Fronteras, un nuevo sencillo, con el apoyo de un video, creo que siempre, pues obviamente es muy grande este apoyo, ¿no? Tener un videoclip. Pues un videoclip hecho por un canal como Radio Televisión de Veracruz, con toda la infraestructura que tiene, con todo su apoyo, del cual yo estoy agradecido de todos, del gran equipo, desde el staff, desde el camarógrafo, desde el que me viste, desde el que decide los detallitos. No me queda más que agradecer a todo el equipo de personas que han estado involucrados en Sin Fronteras, porque, pues para mí, ¿qué te puedo decir? Está hermoso, ¿no? Este video se graba en la hacienda del Trianón, en Coatepec, le agradezco al señor Manolo Fernández Ávila, que me proporcionó su hacienda, me dio la oportunidad, confió en mí de abrirme las puertas de su casa, porque este lugar no está abierto al público, déjame decirte, y me da la facilidad para poder hacerlo. Grabo ahí, y bueno, pues es la historia de un amor que tuve en el pasado de joven, y siempre debemos de confiar en las personas cuando amas en ellas, y dar todo por ellos, porque no sabes cuándo no van a estar, pero tú vive el momento, vive el instante, y por eso es que dice la canción, confía en mí como yo confío en ti. Claro, Hasim, es un gusto recibirte aquí en tu casa, en Radio Televisión de Veracruz, en pantalla están apareciendo tus redes sociales para que te sigan, y quiero que presentes tú el video, por favor, para todo el público. Bueno, pues nuevamente agradezco a todos los involucrados, y muchas gracias, esto es Sin Fronteras. Si la vida nos separa, yo no sé qué haré, El resto de mi vida contigo quiero estar, Sabes, te quiero, te amo, te sueño, te extraño, Confía en mí como yo confío en ti, Pues lo que siento por ti, Revasa cualquier frontera, Alcanza cualquier ilusión, De llevarte el final de mis días, Atada a mi corazón, Confía en mí como yo confío en ti, Confía en mí como yo confío en ti, Pues lo que siento por ti, Revasa cualquier frontera, Alcanza cualquier ilusión, De llevarte el final de mis días, Atada a mi corazón, De llevarte el final de mis días, Oh, mi corazón, De llevarte el final de mis días, the best way in the world. Confía en ti como yo confío en ti Pues lo que siento perdí Rebasa cualquier frontera Alcanza cualquier ilusión De llevarte el final de mis días Atada a mi corazón Confía en mí como yo confío en ti Pues lo que siento por ti Rebasa cualquier frontera Alcanza cualquier ilusión De llevarte el final de mis días Atada a mi corazón Y en la distancia te imagino Recordándome a tu lado Soñaré A la distancia te imagino a ti A la distancia te imagino a ti A la distancia te imagino a ti